Éramos violentos y algo tristes. El paraíso entonces era besar tus labios, ir contigo a los muros donde en tiempo de paz se abrazan las parejas como si callaran al amor. Era el 77, tenías 20 años y un temblor en el pecho de palomas miedosas que acostumbraron pronto a probar la ternura de mis manos. Éramos violentos, agentes de uniforme saqueaban las aulas en busca de octavillas, de libros prohibidos. No comprendieron nunca que en los parques de octubre, besándonos los labios, fuimos más inquietantes, mucho más peligrosos que gritando en las calles mientras nos perseguían. Tenías 20 años. Recuerdo que en un muro, bajo la sangre quieta de unas siglas, hicimos el amor en pie de guerra. Amanece y la luz recién llegada lo va tocando todo. Los cristales se abren a momentos azules, a prisa que aún conserva el olor de los astros. Esta casa que han alzado tus brazos, alta y definitiva, muy cerca de la patria de los pájaros, tampoco ha de quitarte el miedo. La muerte ya conoce tu nueva dirección. Símbolo de firmeza, mira estos anchos muros que han de sobrevivirte. La cotidiana paz de los objetos que serán no el futuro, sino el pasado dulce de tus hijos. La memoria que un día les quedará de ellos cuando ya no sean niños y recuerden. No han de quitarte el miedo estas maderas, su perfume de bosques, de pinos, de otro siglo. Todo habrá de quedarse una mañana como esta que hoy empieza de cielo azul y brisa. Los pájaros, los muros, las ventanas. Te buscará la luz con dedos rubios, pero tú estarás lejos, muy lejos y muy solo.